¿Cómo nosotros podemos alcanzar esas bendiciones? ¿Qué es lo que Él nos pide para que la gloria de Dios se manifieste en nosotros? ¿Qué es lo que Él nos pide para que Él se pueda manifestar en medio nuestro? Que no haya impedimento, que la bendición de Dios pueda llegar a nosotros. Entonces anhelamos muchas cosas, pero a veces en esos anhelos que nosotros tenemos, que anhelamos la gloria de Dios, no queremos realmente hacer lo que Dios nos pide. Y allí es la reflexión que Dios tiene para nosotros en este día, porque si queremos recibir bendiciones de parte de Dios, que Dios bendiga a nuestra familia, que Dios bendiga a nuestro matrimonio, que Dios nos bendiga a nosotros, todo lo que nos rodea, pero el Señor también nos da instrucciones, nos indica ciertos aspectos que es necesario que nosotros sepamos, entendamos y tengamos conciencia para que podamos nosotros lograr ver la bendición de Dios en nosotros. Y es allí donde el Señor nos quiere llamar nuestra atención, porque para que eso ocurra, definitivamente yo tengo que poner mi mirada en el Señor y enderezar mis pasos, enderezar mis caminos. Y así le he titulado el tema de hoy, pon tu mirada a Dios y Él enderezará tus caminos. Y esto es muy importante, porque fíjense, quiero llevarnos a una palabra en Marcos capítulo 1, verso 3. Allí dice la palabra de la siguiente manera, Vos del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, dice la palabra. Fíjense que esta palabra ya era el cumplimiento de una palabra que había dicho el profeta Isaías hace aproximadamente 760 años antes de que Jesús llegara a la tierra. Entonces vemos que el profeta Isaías da esta palabra y dice, Vos del que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Era una instrucción, era una palabra profética que se estaba declarando y que iba a tener, esta palabra la iba a cumplir Juan el Bautista. Juan el Bautista fue el seleccionado para preparar el camino del Señor y para enderezar sus sendas. Cuando nosotros vemos esta palabra, en la que Juan fue llamado para preparar el camino del Señor, yo quiero que tomemos en cuenta algunos aspectos de esta palabra. Y es que en el versículo 3, el Señor dice, Endereza sus sendas. Fíjense que cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere glorificarse en nuestra vida, es necesario que nosotros enderecemos nuestras sendas, enderecemos nuestros caminos. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos la bendición de Dios en nuestra vida, pero no queremos enderezar lo que Dios nos pide. No queremos hacer ciertas cosas que el Señor necesita que nosotros hagamos para que la plenitud llegue a nuestra vida. Queremos la plenitud, pero no queremos obedecer a Dios. Y es allí cuando se complican las cosas, porque la bendición de Dios o la gloria de Dios o Jesús se presentará cuando el camino esté preparado, cuando las sendas estén enderezadas. Y es allí cuando Dios nos llama la atención. Fíjense que quiero llevarnos a la profecía, que es el Isaías 43, donde el profeta Isaías habló exactamente esta palabra. Isaías 43, fíjense lo que dice. Vos que clama en el desierto, preparad camino a Jehová. Enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Ahora, aquí hay algunas diferencias muy leves dentro de un versículo y otro. Aquí lo extiende un poco más el Señor. Dice, preparad camino a Jehová. Dice, enderezad calzada. Enderezad calzada. En Marcos decía, enderezar tus sendas. Aquí dice, enderezar calzada. ¿Por qué? Cuando nosotros enderezamos nuestras sendas o nuestros caminos, estamos esforzándonos para agradarle a Dios. Estamos haciendo cambios en nuestras vidas que nos permitirán a nosotros caminar en obediencia. Tal vez estamos por caminos muy distintos a los caminos que Dios nos plantea en su palabra. Pecado, estamos haciendo las cosas mal, decisiones erradas que estamos tomando. Y estamos conscientes de que estamos las cosas contrarias a lo que Dios nos manda en su palabra. Pero aún así seguimos adelante y no enderezamos nuestros caminos. Llega un momento donde Dios nos dice, y este es el momento, donde el Señor quiere manifestar su gloria en nosotros, pero necesita que nosotros también iniciemos, empecemos, comencemos a enderezar nuestros caminos. Que todo aquello que pueda estar en desorden en nuestra vida, que todo aquello que esté torcido en nuestra vida, nosotros comencemos, tengamos iniciativa y comencemos a enderezar nuestros caminos. Tal vez lo que estamos haciendo, estamos conscientes que está mal. Tal vez estamos haciendo cosas que a Dios nos le agrada y sabemos que están mal. Tenemos que enderezar nuestros caminos, porque para que Jesús llegue, para que el poder de Dios llegue, para que la gloria de Dios llegue, necesitamos preparar el camino. ¿Cómo nosotros preparamos el camino? Tomando atención, prestando atención, reflexionando lo que está a nuestro alrededor y tomando cartas sobre el asunto, sobre nuestra vida. De esa manera nos vamos a dar cuenta que estamos haciendo en el día a día que no le está agradando a Dios, que más bien lo está deshonrando. Ahora, fíjense aquí, ahí en Isaías 43, lo voy a leer ahora de la nueva traducción viviente. Fíjense lo que dice aquí la palabra con mayor claridad y quiero leer otros versos más. Dice, escuchen, es la voz de alguien que clama. Abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía, para nuestro Dios. Dice, rellenen los valles y allanen los montes y las colinas. Enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Fíjense qué específico es el Señor cuando manda a que la preparación del camino tenga que ser tan específica. Dios está diciéndonos que es necesario que nosotros tomemos en cuenta lo que estamos haciendo con nuestra vida y de esta manera nosotros poder acomodar las cosas porque el Señor se quiere manifestar en nosotros. El Señor quiere hacer milagros, el Señor nos quiere bendecir pero el Señor no va a hacer lo que Él realmente quiera hacer si nosotros no empezamos a enderezar las cosas que sabemos que tenemos que enderezar en nuestra vida. Por eso aquí dice, hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios, rellenen los valles, rellenen los huecos, los vacíos. Dice, allanen los montes y las colinas, enderecen las curvas y suavicen los lugares ásperos. Entonces, diga conmigo entonces, entonces se revelará la gloria del Señor. Fíjense algo muy importante, Dios necesita que nosotros preparemos el camino. Dios necesita que nosotros hagamos cambios en nuestra vida en esas áreas que necesitamos cambiar, que necesitamos ser transformados, que enderecemos las cosas que tenemos que enderezar, que nos pongamos a derechos con el Señor. Dios siempre nos muestra qué cosas tenemos que enderezar. Dios siempre nos muestra qué cosas tenemos que transformar. ¿Sabe algo? Cuando usted comienza a enderezar sus caminos, todo a su alrededor comienza a ser transformado también. Basta que usted se arrepienta de aquellas cosas que tiene que arrepentirse, deje aquellas cosas que tiene que dejar, sea parte de aquellas cosas que tiene que apartarse para que todo a su alrededor comience a ser transformado. A la medida que usted escucha la palabra y comienza a hacer pequeños cambios en su vida, usted se hará cuenta como también Dios comenzará a hacer pequeños cambios en su vida también. Porque cuando hay orden, cuando inicia, inicia el orden de Dios o cuando hay orden en un lugar, cuando hay orden en una vida, entonces la gloria de Dios se manifiesta. Porque Dios es un Dios de orden. Entonces fíjense esta palabra tan específica donde el Señor dice que se enderece todo, se acomode todo, entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas le verán. El Señor ha hablado. También me llama la atención en esta palabra porque dice entonces se revelará la gloria del Señor y todas las personas la verán. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted endereza sus caminos, cuando usted comienza a hacer las cosas y acomodar su vida y a poner todo en su lugar, Dios también comienza a poner todo en su lugar, a manifestar su poder, a manifestar su gloria, a hacer milagros. Y las personas que están mirando su vida, que están mirando su familia, se comienzan a sorprender y usted comienza a hacer ese testimonio vivo de Dios. Por eso que dice la palabra, se revelará, es decir, se hará visible la gloria de Dios, dice la palabra. Se revelará la gloria de Dios, dice y todas las personas la verán. Pero tiene que empezar el orden en nuestra vida. Tenemos que empezar a enderezar nuestros caminos, enderezar nuestra senda. Estamos conscientes de lo que está pasando en nuestra vida que necesita el orden de Dios. Entonces yo tengo que esforzarme y empezar a escuchar a Dios y empezar a hacer cambios en mi vida, empezar a apartarme del pecado y dejar de hacer todas aquellas cosas que a Dios no le agrada. Hay algo muy importante también en esta palabra que el Señor te dice en Marcos que enderecemos nuestras sendas, que enderecen sus sendas, dice la palabra. Pero en Isaías, el Señor hace allí un alto muy importante que quiero resaltar en esta hora porque dice la palabra. Preparad camino a Jehová, enderecen calzada. Una cosa es enderezar nuestras sendas, es el enderezar nuestras sendas, nuestros caminos, lo que pasa a nuestro alrededor. Y otra cosa es enderezar, o más específico es enderezar nuestros pasos. Lo que estoy haciendo, mire, cuando usted endereza sus caminos o sus sendas, usted ve que hay cosas en su familia, a su alrededor, en su trabajo, que no están bien, que no es de Dios. Usted comienza a poner el orden porque usted quiere que las cosas caminen conforme a Dios, ¿verdad que sí? Ahora, enderezar sus caminos o sus pasos, en este caso como dice la palabra, enderezan sus calzados, enderezar calzada en la soledad, dice la palabra. Entonces, yo enderezco mis pasos, ¿de qué manera? Yo comienzo a tener conciencia hacia dónde están yendo mis pies, hacia dónde están yendo mis pasos, hacia dónde estoy caminando, estoy caminando para la maldad, estoy caminando al pecado, hacia dónde se dirigen mis pasos. Y es allí cuando el Señor te dice, endereza, dice la palabra de Dios, enderezar calzada en la soledad. Esto también es importante resaltar, la soledad, porque ahí no se refiere a que estemos, dejemos a la familia, estemos solos, no. Dice la palabra, endereza calzado en la soledad. Dios quiere que nosotros enderecemos nuestros pasos con Él. en intimidad con Él, en intimidad con Él. ¿Sabes qué? Hay muchas cosas que tú haces que a Dios no le agrada, que nadie conoce, que nadie sabe. Eso es algo muy privado entre tú y tú, nadie sabe, pero Dios sí. Dios sí conoce esas cosas. Dios sabe lo que tú haces en lo oculto, lo que yo hago en lo oculto. Dios sabe lo que nosotros hacemos a escondida. Dios conoce todas las cosas. ¿Qué te dice el Señor entonces? Endereza tus pasos en la soledad, a nuestro Dios. Endereza tus pasos en la intimidad. Dios quiere que tú tengas un cara a cara con Él. Y con Él, en ese cara a cara, tú comienzas a enderezar las cosas que tú sabes que tienes que enderezar en tu vida. Hay cosas que nadie puede estar por allí, seguramente. Porque te da pena decirlo, te da pena confesarlo tal vez. Pero tú sabes que tienes que enderezar eso. Entonces Dios te dice, endereza tus pasos en la soledad a nuestro Dios, en intimidad con Dios. Y eso es importante, porque hay cosas que Dios quiere tratar contigo y lo va a hacer solamente en intimidad. En la intimidad, allí hay arrepentimiento. Mira, a veces las personas confunden el remordimiento con el arrepentimiento. Cuando tú tienes remordimiento, tú te sientes mal por lo que hiciste. Te sientes mal por lo que pensaste o por lo que hiciste. Pero cuando hay arrepentimiento, hay cambio de dirección. Ese cambio de dirección es visible. Yo simplemente decido cambiar de dirección. Ya no quiero seguir haciendo aquello que estuve haciendo que estaba mal. Yo me arrepiento de eso y me aparto de ese camino. O doy una vuelta en U. ¿Por qué? Porque hay un verdadero arrepentimiento. Y en la intimidad con Dios es donde ocurren los verdaderos arrepentimientos. Porque es allí donde Dios te trata, te confronta, donde Dios te habla. Y donde tú también tienes que ponerte a disposición de Dios y que haya un cara a cara con el Señor para que Él realmente te pueda transformar y pueda hacer de ti algo nuevo. Es necesario que enderecemos nuestros caminos en la presencia de Dios. Porque si queremos ver la gloria de Dios en nuestra vida, necesitamos enderezar nuestros caminos. Ahora fíjense algo muy interesante. Hay cosas que nosotros hacemos que consideramos que son más fuertes que nosotros mismos. Queremos enderezar nuestros caminos, pero a veces hay cosas que no podemos dejar, que no podemos soltar. Como que el pecado nos persigue y no nos quiere soltar. Y sentimos que no podemos dejar de hacer aquello que sé que tengo que dejar. Entonces yo hago mis esfuerzos por enderezar mis caminos y gloria a Dios. Y cuando comienzo a hacer eso, veo que el Señor se comienza a manifestar en mi vida. Pero estoy consciente que hay cosas en mí que aún no puedo o no logro cambiar en mi vida. No logro enderezar ciertos aspectos en mi vida que necesito enderezar. Y me siento mal porque no he logrado. Siento que eso es más fuerte que mí misma, por ejemplo. Tal vez sientas que es imposible los cambios que necesitas hacer en tu vida y estás luchando con eso. Pero también podría ser otra cosa. Podría ser un vicio. Ejemplo, puede ser un vicio que tengas que no hayas como soltar. Sabes que te está dañando. Sabes que te está matando. Pero aún así continúas sientes que es como más fuerte que tú. Entonces el Señor viene y nos comienza a hablar de esta manera. El vicio no lo puedes dejar. Quieres enderezar ese camino pero no lo has logrado. También puede ser un milagro que necesitas. Estás orando por un milagro y no ves el resultado. No ves la respuesta. Tal vez. Y eso te frustra. Y eso te entristece. Tal vez estás orando por un hijo o una persona o tus hijos que busquen de Dios y estás allí y quieres que en tu casa se enderecen los pasos, los caminos de los miembros de tu familia y estás orando allí y no ves el resultado. Ahora fíjense esta palabra. Yo quiero que vayan conmigo ahora a Isaías capítulo 45 verso 2. ¿Sí no? Isaías 45 verso 2. Hay momentos donde tú no vas a poder tal vez enderezar ciertos, ciertos pasos en las que andas o ciertos caminos que están a tu alrededor. Pero es allí donde Dios entra en acción. Fíjense esta palabra. Dice, Iré delante de ti, Ciro. A mí me llama la atención esta palabra. ¿Sabes por qué? Porque el Señor le dice a Ciro, Ciro no es cualquiera. Ciro era un ungido de Dios. Ciro había sido apartado para una labor específica y él llamó la atención de Dios, estaba cumpliendo su propósito y el Señor le dice a Ciro, yo iré delante de ti. ¿Sabes qué? La única manera en la que Dios pueda ir delante de nosotros es que nosotros nos pongamos frente a Dios y reconozcamos nuestras debilidades. Como les decía, nosotros no sabemos tal vez enderezar o no podemos enderezar ciertas cosas de nuestra vida, pero cuando nosotros tenemos un cara a cara con Dios, cuando reconocemos que necesitamos de Él, cuando entramos en intimidad, cuando no solamente ya no tenemos ese remordimiento, sino que ya hay un arrepentimiento, ya hay un alto, yo quiero dejar de hacer esto porque no quiero hacer esto más. Entonces, cuando hay una reacción de tu parte de rechazar el pecado, de rechazar aquellas cosas que no te convienen, cuando hay una disposición sincera en ti de enderezar tus pasos y de enderezar tus caminos, el Señor te dice yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti si tienes la disposición de enderezar tus caminos. Por eso que le decía que el Señor no le dijo a cualquiera yo iré delante de ti, se lo dijo a Ciro y usted se pone a leer la vida de Ciro y fue un hombre santo delante de Dios, un hombre apartado por Dios que tenía el corazón de Dios agradado y el Señor le dijo yo iré delante de ti y fíjense, sigue diciendo y allanaré los montes, es decir, quitaré los obstáculos de los montes, limpiaré lo que no debe estar allí, dice la palabra. Dice, echaré abajo las puertas de bronce, fíjense, cuando Dios llega a nuestra vida y cuando Dios va a estar delante de nosotros, ocurren cosas poderosas, lo que tú ves es que es difícil, Dios lo hace posible, lo que es imposible, la dificultad, el Señor viene y arregla las cosas para que tú obtengas lo que tienes que obtener o lo que es tuyo, fíjense esto, poderoso, dice aquí la palabra, echaré abajo las puertas de bronce, cuando Dios está delante de ti, aún las puertas que están cerradas, las más difíciles de abrir, las imposibles, dice la palabra de Dios, yo echaré abajo las puertas de bronce, lo que te impide acceder a tus bendiciones, dale ese fuerte aplauso a Dios, lo que te impide acceder a tus bendiciones, lo que te impide ver la gloria de Dios, dice la palabra, yo echaré delante de ti, es decir, tú lo verás con tus ojos, tú lo verás con tus ojos, yo echaré, dice la palabra, abajo las puertas de bronce y cortaré las barras de hierro, esas puertas que están cerradas de tal manera que tienen allí un hierro que no permite que tú puedas acceder a las bendiciones de Dios, acceder a donde Dios te quiere llevar, dice la palabra, echaré abajo, cortaré las barras de hierro, que es lo que si uno quiere decir allí, mire lo que sea difícil, lo que sea imposible, lo que te impida llegar hacia tu propósito, lo que se te atraviese frente a ti, puedes contar conmigo, te dice el Señor, yo iré delante de ti, dice el Señor, eso es lo que el Señor nos quiere decir, cuando nosotros estamos cara a cara con Dios, cuando reconocemos nuestras debilidades, no es que nos hacemos los duros, los que no pecamos nunca, los fuertes, los orgullosos, no, no es eso lo que el Señor quiere de ti y de mí, Dios quiere sinceridad, Dios quiere reconocimiento sincero de lo que hay en nosotros que sabemos que tenemos que cambiar, Dios no quiere sus hijos que sean soberbios, Dios no quiere que o que pienses que tú no vas a caer nunca, Dios o que no caíste pero sabes que si caíste, Dios necesita sinceridad de nuestra parte, porque dice la palabra de Dios el que esté firme mire que no caiga, necesitamos estar siempre cara a cara con Dios para que Él nos hable, para que Él nos ayude, entonces aquí se convierte esta palabra poderosa, porque dice echaré abajo las puertas de bronce todo lo que el Señor hace cuando va delante de ti, yo veía esta palabra y decía Señor como nos tú nos mandas en tu palabra que nosotros que nosotros enderezcamos nuestras sendas, nuestros caminos y nuestros pasos que 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 enderezcamos lo que está torcido y le decía Señor ahora me dices que tú enderezarás las cosas porque la reina valera dice que Él enderezará lo torcido dice la reina valera yo estaba leyendo nueva traducción viviente entonces allí vemos que hay un momento en nuestra vida donde tal vez no podemos cambiar las cosas pero Dios si las puede cambiar pero es necesario que nosotros busquemos de Dios es necesario que nosotros tengamos la suficiente humildad de parte de Dios para buscar su ayuda Dios le estaba dando esta palabra no a cualquiera estaba dando una palabra a una persona importante para Dios que había llamado su atención entonces luego que le dice todo esto iré delante de ti y haré esto y haré lo otro para ti luego le dice te daré tesoros escondidos en la oscuridad wow cuando yo leí esa palabra y dijo bueno Señor yo me imagino tesoros escondidos si los tesoros en realidad están escondidos ahora están en la oscuridad quiere decir que está muy difícil de encontrar lo que tú no veas lo que no tengas la capacidad de ver de buscar y de conseguir te dice el Señor yo te daré los tesoros escondidos en la oscuridad o sea que lo que Dios tiene preparado para nosotros es grande tú no lo puedes ver tal vez pero está es lo que Dios tiene para nosotros pero Dios nos pide que enderecemos nuestros caminos Dios nos pide que tengamos un cara a cara con Él Dios nos pide que le busquemos sinceramente dice yo te daré los tesoros escondidos en la oscuridad lo que está metido por allá lo que nadie ve lo que tal vez nadie consigue Dios te lo pondrá en tus manos cuando tú hablas de tesoro hablas de cosas valiosas un tesoro tiene gran valor un tesoro es algo que todo el mundo quiere pero no todo el mundo obtiene entonces dice la palabra de Dios que el Señor te dará tesoros escondidos cosas de gran valor que tal vez no todo el mundo lo pueda conseguir pero tú sí porque Él irá adelante de ti dale ese fuerte aplauso a Dios y luego dice aparte de los tesoros escondidos dice la palabra riquezas secretas ¿cuántos quieren riquezas secretas? riquezas secretas dice la palabra ¿sabe qué? esas riquezas secretas no solamente es monetario riquezas secretas tiene que ver con todo lo que pueda bendecir tu vida dice la palabra riquezas secretas abundancia bienestar familia tú tienes que empezar a buscar y anhelar las cosas que Dios te quiere dar porque Dios te quiere dar cosas grandes poderosas y maravillosas pero como nuestros caminos están torcidos lo que recibimos es lo que sea Dios no quiere darte lo que sea Dios quiere darte lo mejor lo que Él tiene predestinado preparado diseñado para ti lo mejor queremos queremos a alguien en nuestra vida pero no le pedimos a Dios un esposo tú tienes que decirle Señor yo quiero un esposo Señor yo quiero una esposa pero para que Dios te pueda dar un esposo y te pueda o te pueda dar una esposa tú tienes que enderezar tus caminos de qué manera bueno tú no puedes seguir por allí con todo el mundo viviendo la vida loca con cualquiera y entonces quieres una esposa tú vas a conseguir la esposa allí no tú tienes que enderezar tus caminos consagrarle a Dios decirle Señor aquí estoy voy a orar porque yo quiero una esposa quiero un esposo que venga de ti tú comienzas a enderezar tus caminos y Dios te comienza a ver ah este este quiere hacer las cosas conforme a mi agrado y a mi corazón entonces yo iré delante de él pero como Dios va a ir delante de ti si tú quieres estar por aquí por allá buscando las sobras buscando metiéndote metiéndote en los callejones en la basura por allí buscando hurgando lo que sea lo que consigas por allí no Dios no quiere eso para ti Dios quiere darte lo mejor pero el Señor lo leímos en Marcos para que la gloria de Dios se manifieste en nuestra vida tenemos que preparar el camino al Señor y tenemos que enderezar nuestros pasos y entonces allí es cuando se cumple esta palabra que el Señor nos dará tesoros escondidos tal vez tú no ves en este momento tu esposa no ves en este momento tu esposo no ves en este momento lo que tú quieres lo que tú anhelas porque está escondido Diego me dijo ah ok porque está escondido ahora Dios te lo dará cuando comiences a enderezar tus pasos cuando comiences a buscar de Dios cuando comiences a creer en Él cuando comiences a depender de Él usted no se da cuenta que usted recibe las cosas de parte de Dios en el momento que menos se lo imagine yo sufría por casarme sufría ya me quería casar bueno ya está en mi momento pues creo y Dios me envió mi esposo en el momento que yo menos me imaginé mi esposo la bendición para mi vida ah pero si yo comenzaba por aquí lo que pasa es que estoy desesperada entonces bueno agarro cualquiera a ver a ver ese cualquiera con los ojos cerrados o voy a agarrar lo que sea por ahí hablando en este ejemplo de mujer o hombre pero puede ser cualquier cosa que tú negocies tu santidad que tú negocies tu bendición que tú negocies lo que tú eres lo que Dios ha hecho en ti por como dice la palabra por un plato de lenteja no Dios quiere de ti que tú te apartes para él y que tú endereces verdaderamente tus caminos para que él te pueda dar todo lo que tiene guardado para ti riquezas secretas dice el Señor y luego como si fuera poco esta palabra que estamos leyendo dice lo haré para que sepas que yo soy el Señor que impactante después que el Señor te dice yo iré delante de ti yo cambiaré lo que tú no puedes cambiar yo haré posible lo que es imposible yo te abriré la puerta donde hay dificultad yo iré delante de ti dice lo haré lo haré lo haré lo pondré abajo las puertas de bronce romperé los tubos las barras de hierro haré todo eso para que sepas que yo soy Dios ¿sabes por qué? porque cuando Dios hace estos milagros en tu vida no te quedará otra cosa que darle la gloria a Dios no le podrás dar la gloria a más nadie a nadie más ni a ti ni a nadie porque sabes que el milagro que ocurrió en tu vida lo hizo solamente Él Él fue quien lo hizo Él fue quien lo hizo por eso por eso que lo que a ti te cueste cambiar entrégaselo a Dios y métete con Dios de verdad lo que a ti lo que tú quieras enderezar y no puedas hacerlo con tu fuerza busca de Dios métete con Dios no es el tiempo de apartarse no es el tiempo de bueno yo no puedo con esto y me voy no es el tiempo de aferrarse más a Dios dice lo haré para que sepas que yo soy el Señor Dios de Israel el que te llama por tu nombre el que te escogió el que te apartó el que quiso estar delante de ti déselo fuerte si se lo va a dar mire cuando Dios va delante de nosotros nada podrá impedir la ejecución de sus propósitos nadie podrá oponerse a sus designios y los recursos de los hijos de Dios son infinitos cuando Dios va delante de nosotros no hay escasez que valga cuando Dios está delante de nosotros no hay pecado que valga no hay imposibilidad que valga cuando Dios va delante de nosotros va el poderoso el todopoderoso el invencible porque Él está Él es Él es por eso que tu actitud ante la prueba tu actitud ante aquello que no puedes cambiar o no puedes transformar en tu vida es estar rendido a los pies de Cristo porque Dios va delante de aquellos que se humillan a Él Dios va delante de aquellos que reconocen su maldad que reconocen su pecado que se arrepienten de sus pecados Dios va delante de ellos con aquellos que le buscan ¿cuántos le buscan a Dios? entonces Dios irá delante de ti Proverbios 3.6 Proverbios 3.6 dice reconocelo día conmigo reconocelo dice la palabra reconocelo en todos tus caminos día conmigo todos tal vez usted le diga esta palabra muchas veces pero mira lo que el Señor te dice reconocelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas entonces es necesario mis amados que nosotros busquemos de Dios es necesario que comencemos a enderezar nuestros caminos y lo que esté torcido vamos a enderezarlo porque no podemos continuar así queremos todo de Dios y queremos agarrar todo lo que Dios tenga para nosotros pero no queremos hacer lo que Él nos pide dice Dios si quiere glorificarse en medio nuestro Dios si quiere manifestarte en tu matrimonio en tu familia con tus hijos en tu vida personal en tu área laboral Dios quiere hacer milagros en tu vida pero tiene que haber una participación de tu parte también y esa participación es muy puntual en donde Dios te dice endereza tu calzado endereza tus pasos en soledad en intimidad ponte a cuenta conmigo ponte frente a mí te dice el Señor sobre ti y nos vemos y veremos poesas los pasos mis no 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 Gracias por ver el video